Andrea Mesa, Miss Universo 2021, está casada desde hace dos años. La mexicana Andrea Mesa ha causado controversia y emoción al convertirse en la tercera mexicana en ganar el Miss Universo, al coronarse el día de ayer como la mujer más bella del planeta, lo que provocó que rápidamente las personas comenzaran a indagar de su vida personal. Y es que sorpresivamente se descubrió que Andrea tiene una pareja formal desde hace años, un modelo llamado Diego Garci, quien también ha participado en concursos de belleza y que según las redes sociales de ambos, desde hace aproximadamente cuatro años mantienen una relación. Sin embargo, lo que ha impactado a todos es que la pareja tiene dos años de haberse casado, situación que ahora no es impedimento para que Andrea Mesa haya concursado en el certamen, debido a que las reglas han cambiado y permiten a las participantes tener una relación de concubinato, así como ser madres y también sobrepasar el límite de edad establecido. Y es que tanto Andrea como Diego desde hace años comparten fotografías juntos donde se aprecia la filosofía de su relación. E incluso el esposo de Andrea también tiene un nombre importante en el mundo del modelaje en México, ya que además de dedicarse a esto profesionalmente, también ha participado en concursos de belleza masculinos, obteniendo importantes puestos, por lo que es reconocido entre los fanáticos de los certámenes de belleza. La pareja parece tener una relación estable, ya que antes de que Andrea Mesa se coronara como Miss México y posteriormente como la mujer más bella del mundo al ganar Miss Universo 2021, diversos portales de sociales y notas rosas hablaban del noviazgo de los modelos, quienes muestran fotos románticas compartiendo atardeceres o haciendo ejercicio, dejando en claro que tienen muchas cosas en común y por eso son una pareja sólida y estable. Y aunque Diego García es conocido dentro del mundo del modelaje en México, no había acaparado los reflectores de la prensa a nivel internacional hasta ahora, que seguramente será buscado y asediado para que dé entrevistas sobre la relación de su esposa y su inminente triunfo como la mujer más bella no solo de México, sino del planeta entero. ¡Gracias!